¡Suscríbete al canal! Y Garbis también, porque yo le dije a Garbis, no le dije nada a Roldán, porque él se va a atribuir. Tengo miedo, pero eso no lo va a hacer, ¿eh? Se va a atribuir que lo consiguió él. Pero no, no le da. Él se quiere hacer el dueño de Jard. ¿Vos te crees que Mercedes no sabe que los americanos son tuyos? Sí, sí, por supuesto que sí que sabe. Pero bueno, ¿sabes qué pasa? A mí me gusta el reconocimiento. Me gusta que me aplaudan. ¿Está mal? Sorry, quedamos en low profile, bajo perfil. Quedamos en eso, ¿no, Emilio? Yo entiendo, vos sos un empresario súper importante, todo eso, pero en este momento, low profile. Es ella. Ay, eso es ella, mi vida. Hola. Necesito verlo ya mismo, hombre malo. ¡Ya mismo! Sí, mi vida, donde quiera. Voy, voy corriendo, voy corriendo. Como una gacela, voy a los artistas. ¡Clin, clín, 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 clín! O sea, sí, los temas... Ya me está agarrando el polillo. Todo lo que hablamos acá no entiende nada. Tema, digamos, organizativo, ¿no? En inglés, por favor. En inglés, en inglés, en inglés. Organización. Mira cómo es. Organización. ¿Me casan? ¿Me casan? Sí, yo entiendo. ¿Viste? Qué interesante eso, viste que lo agarran el... Ahora lo que faltaría es el tema de la mosca, digamos así. En inglés, por favor, de mano. Bueno, sí, de mano. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Guitar. Ah, guitar. Ah, la plata y lo otro es universal. ¿Me entiendes? No, no. Así que estamos con los mismos, son mis negocios. Businesses. Tango. ¿Eh? Tango. Malevus. Anoche. ¿Qué es? Malevus. Malevus fue... Uh, te pomaron, papi. No, no, no. No hiciste malo, malevus. Se ve que se disfraza. Para decirle Malevus a Johnny, y la afana están choreando. Están choreando mucho. 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 ¿Dónde es? ¿Dónde es Malevus? ¿Qué tango show? ¡De la fiesta! ¡Ah! ¡Ah, ya está! ¡Fui también a un show de tango! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tango! 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 ¡Wonderful! ¡Maravilloso! Bueno... ¿Te gustó? ¿Te gustó, eh? Camerito, qué tiempo borrado, que juntos un día ponemos la guita, eh. Vamos poniendo la guita. Vamos poniendo la guita. Vamos poniendo la guita. Vamos juntitos ponen la mosca, quiero el 20% más para firmar los belpas. Tiramos los belpas con el 20% más. ¿Sí? ¡Vamos! ¿Perdón? ¿No te gusta? Sí, sí, pero... ¿Pero qué? ¿Pero por qué? Bueno, porque me parece que le tenemos que poner un toque tuyo a la oficina, ¿no? Sí, ¿eso trofeo? Ser re trucha, trofeo no lo va a creer nadie. Bueno, bueno, pero qué sé yo, no sé. Nadie se va a dar cuenta. ¿Te pensás que alguien va a entrar y va a decir, ay, esto es trucha? ¿Sabes qué? ¿Qué? En mi casa tengo unos trofeos, pero de posta. Un trofeo de posta. Tengo medalla posta. Y tengo un trofeo cuando tenía 12 años, porque yo corrí en karting. Ay, mirá vos. ¿Y por qué no los traes? ¿Traes todo lo que vos quieras? Está bueno que lo decoremos. Sí. ¿No? Sí, está bueno. Bueno, salvo que no sé si a Pilar le va a molestar, ¿no? Bueno, cualquier cosa es el que pudiera tuya. Sí. Ya está, no pasa nada con Pilar. ¿Por qué no pasa nada? ¿Qué pasó? Sí, porque la cortamos. Uy, qué garrón. ¿En serio? Sí, un garronazo, pero bueno. Nada, vamos a laburar acá en la empresa y nada, quiero dejar todo acá, qué sé yo. Bueno, me parece bárbaro. Es una idea copada, ¿no? Porque yo te aseguro que vos vas a ser el empresario joven más exitoso del año. No me manchas muy bien. No, de verdad te lo digo. Pero ahora que estoy pensando, me estaría mal hacerte un par así de toquecitos y lukearte un poquito. ¿A quién vas a lukear más? Vamos. ¿Qué lukear? ¿A mí no me lukean nada? Lukear, lukear. Te voy a cambiar la imagen un poquito. ¿No me vas a dejar? Ah, la imagen me vas a dejar. Sí. Sí. Sí, te dejo. Estaba como muy preocupada porque te estuve llamando, te estuve buscando y vos te estuviste corriendo, escondiendo todo el tiempo. Yo quiero saber qué pasó con el médico. ¿Cómo no me llamaste, Che? Eh... Todo bien salió, tía. Todo bien. No me parece por la cara que tiene el nene y yo los noto raros. No me gustan. Te vamos a contar, Yoli. Eh... Te vamos a contar. Facundo, dijimos que... Y la... Además, el médico dijo que no era grave, que no es para preocuparse, pero se lo vamos a contar. No, es Yoli, tu tía Yoli, por favor. Ay, no me asusten. ¿Qué dijo? Eh... Bueno, la ecografía no salió del todo bien. ¿Y por qué no me dijiste que te ibas a hacer una ecografía? ¿Cómo? Porque... Porque vos saliste con esto de que iba a hacer el tratamiento con papá y eso, y me quise mantener al margen. Ay, no, perdón, chiquita, pero no. Vos sos lo más importante, mi nena. No, mirá, ¿sabes qué decidimos con tu papá? Que de nuestro el tratamiento pasaba para adelante, hasta que ustedes tengan, no sé, siete hijos. Ah, ahora, entonces. Gracias. Yo le aseguro que es como mi sapotito Roldán que estos ponen el gancho. Va a ver lo que le digo. Johnny. Eh, Johnny. Claro. Ay, está mucho. Dale, vení acá. Dale, ¿qué hacemos? Eh, Mr. Roldán, I'm sorry, but it's so much. Que mira, video match. ¿Qué dices? No, no, que mucho. Ah, es mucho. Ah, mirá, palo, Johnny, es mucho. Listo, tomatela, anda. Hacé lo con los coreanos. ¿Quién hacé lo que anda? Anda a comprar los artefactos eléctricos. Los coreanos vas a ver. En el avión se te desarman todo, no te queda nada. Ni los cables te quedan. Acá, papá, tenés que comprar. Acá, si lo más grande queda de acá. Argentina, lo más grande. ¿Sabés las manos que tenemos nosotros? Primera clase. ¿Cómo se dice? ¿Claro? 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 Y dale, entonces, cortala con esto. Vente por ciento más. Firmamos y listo. Yo te aseguro, vas a ver como queramos. Unos dos que queramos. Vas a ver. Te vas a ir, chocho pipón. ¿En serio? Dale. ¿Viste? Dale. Los vagos, la cara de bragueta, che. Dale, dale. Filma acá, dale. Filma acá. Arriba lo que van a vos. Pon el chugán ahí. Pon el ganchito. Vamos a estar todos felices y contentos. Después te canto otro tanquito más, si querés. No es preocupante, no es grave, no pasa nada. Hay que tener ciertos cuidados. Tiene un pequeño hematoma. Ah. ¿Y eso en el coso? Sí. Acá, acá. No sé bien por dónde. ¿Y qué más? ¿Qué pasa con eso? Y bueno, eso requiere ciertos cuidados, ciertas atenciones, que es lo que me está preocupando a mí, ¿no? No, que tiene que estar en cama, aparte. No, no te digo en cama, pero tienes que estar tranquila, sin ningún tipo de problemas y con atención. ¿Y cómo van a hacer si vos vas a trabajar? Y por eso, digo, ese es el problema. Ese es el problema. Porque ella quedándose acá va a estar tranquila, pero va a estar sola. No, no, no. No, no. Sola no. No, no, no. Sola no. ¿Y adónde? Ya nos vamos a casa. No, no, yo prefiero estar acá, tranquila. No, 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 no. A casa. Soltate la oreja. A casa vamos. Y me parece que a lo mejor, digo, vas a estar acompañada con tu familia. Por favor. Bueno, por ahí es imprescindible, ¿no? Bueno, ahora. Yo pienso. Tenés que tener cuidado. Yo pienso igual. ¿Qué hacemos con el departamento? Y con el departamento, yo qué sé, qué sé yo. ¿Se lo alquilan a Cecilia? Claro. Era mucho regalo. Se lo pueden alquilar a ella. Sí, baratito. ¿Cómo? Lo que escucho. Pero no me puede hacer esto. Bueno, no tengo alternativa. El clip de Usted me mata sale esta noche al aire. Laísa, le pido por favor. Usted es muy talentosa. Justamente ese clip va a mostrar. Chichita se va a enfurecer. Bueno, y por eso lo hago. Por la chichota. Para que vea que yo también soy talentosa y que si ella sale con los tapones de punta, yo peor se la hago. Escúcheme. Yo le pido por favor, se lo suplico. Yo puedo volver preso. Puede ir otra vez a la cárcel. Le pido por favor. Tampoco sufra tanto que esa es una cinco estrellas, como una cárcel de devotos, como otras cárceles. Usted la pasa brutal ahí. La única cárcel que quiero es la suya, la de su amor. Es la única que quiero. Amigo, diga lo que diga. Yo no voy a cambiar de opinión, ¿eh? Le pido por favor, Laísa. Se lo suplico. No me hagas esto, por favor. Por favor. Me va a arruinar. Laísa. Se lo pido de rodillas, de rodillas, de rodillas. No, no, no. No me importa, ¿eh? Yo le digo una cosa. Yo elijo mi carrera ante todo. No. Claro. Ahora entiendo todo. Claro. Entre su carrera y yo, usted elige su carrera. Y sí. ¿Por qué lo eligió usted? ¿Por qué? Si usted eligió la chichita. ¿Por qué? Pero no es así, no es así. No es tan simple. Buenas noches, ¿ok? Permiso. Laísa. Laísa. Laísa, le suplico. No terminó todavía la reunión con los americanos. No, todavía no terminó. No me quiero imaginar el papelón que debe estar haciendo ese hombre si ni siquiera habla castellano. Parece que hoy es un día de papelones en la empresa. Ay, mi presidente. Hay muchos hombres que se hacen manicuras. Gente muy interesante, como Beca, Iván González, Gabriel Álvarez, gente... No hablo de esos metrotrolos. No hablo de eso. De otra cosa estoy hablando. ¿De qué está hablando, mi presidente? Dígame. Hablo que hoy es el día que se enfrenta por el rating Laisa contra Chichita. Y el pato a la boda voy a ser yo. Yo voy a ser. ¿A mi presidente qué puede hacer para ayudarlo? Dígame. Nada, es imposible hacer nada. Cuando a mi bella se le pone algo acá, no para hasta conseguirlo. Hola, Leo. Buenas. Te traje este cartucho negro original para que le pongas a la Epson. No, porque esta que... ¿Qué es esto? Una multifunción. Escuchame, necesito esto para mañana. ¿Esto? ¿Qué es esto? Leo, pero esto para mañana es... Son estudios marcados. Esto lleva tiempo. ¿Qué tiene? Bueno, bueno, ¿sabes qué? Bueno, dejá. Lo hago, lo hago. Me quedo toda la noche. No hay problema. Toda la noche tenés que quedar. No, pero si es un garrón no lo haga. Todo bien, todo bien. No estoy tan apurado. Te dije para mañana por decirte. No, bueno, dejá, lo hago. Igual no es la primera vez que voy a hacer una cosa así. Así que lo único es un garrón hacerlo sola, ¿no? ¿Te quedás toda la noche? ¿Despierta? Sí. ¿Y Jacinta no se copará? No sé. ¿Por qué no te copas vos? ¿Yo? Sí, porque no te copas. Sí. Sí, me copo. Me copo. Tengo seguridad y le aviso que nos quedamos toda la noche acá. Y bueno, ¿pero qué querés? ¿Que lo hagamos acá? Sí, ¿qué tiene? ¿A dónde querés que lo hagamos? No, bueno, yo pensé en mi casa o en tu casa, no sé. Mi vida, me voy a mi casa a avisar que no estamos más en el departamento y que vinimos para acá. Bueno, pero escuchame, no le digas a tu viejo que nos vamos para tu casa y eso, nos quedamos acá. No, no, por más que insista, yo le digo que vengo para acá. Bueno, dale. Chau, lindo. Chau, nene. Ay, tío, ¿qué hacemos? ¿Se lo devolvemos al departamento o se lo alquilamos a la sesión? La verdad que no sé, yo creo que habría que preguntarle a ella, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que ella se portó de buena manera con nosotros. Y bueno, eso está muy bien, al César lo que es del César. Igual no creo que haya manera de preguntarle porque ella no está acá, está de Biasque. ¿Dónde está la cheta? No sé, ni pregunté y prefiero no saberlo. Ah, chetía. ¿Qué? Sé que estoy preocupada porque... Cada dos palabras decís chetía, ¿por qué? No, pues... Tenés que ampliar el vocabulario. Bueno, sí, ya lo sé, pero... Yo tengo miedo a que a papá le caiga mal, ¿viste? Que yo venga otra vez a vivir acá. O sea... ¿De lo qué? ¿Eh? Dos cosas te voy a decir. Primero, no tenés que estar más preocupada porque el médico dijo que vos necesitás estar en paz. Y lo dijo tu marido. Y segundo, que tu papá lo más importante que tiene son sus cuatro hijos y va a estar chocho. ¿Sabés qué vamos a hacer? ¿Qué? Vamos a hacer una cena espectacular esta noche para juntar a toda la familia. ¿Ya? Sí. Bueno, bueno. ¿Ya? Bueno. Yo solamente le digo una cosa a mi presidente y se lo digo de corazón. A mí no me gusta que se me haga de un lado. ¿Comprenden? Yo llevo muchos años trabajando en esta empresa y sé muchas cosas de mucha gente que podría llegar a contar. Oye, me harté. Me harté. Me aburrí. Me aburrí mucho. Me aburrí mucho. Detesto la maricoñada. Te lo dije. Ya terminó. Te vas. Permiso, Ronald. Pase, pase, pase. Sigue. Firma que te firma, ¿eh? ¿Por qué no lo deja para mañana? No, ni pedo. Yo no. Yo firmo todo esto que tengo acá. Se lo dejo en el editorio de la casita porque mañana tiene que llevar no sé dónde para ir a no sé qué. No entiendo un carajo. Yo lo firmo todo y lo dejo porque mañana a la sede de la mañana a mí no me agarra. Lo firmo ahora y listo. Sí. Usted no termina de sorprenderme, ¿eh? Hoy estuvo brillante con los americanos. Ah, con los de... ¿Cómo es? ¿Los de Ojales? Ojayo, Ojayo. Bueno, eso sí, sí. Y yo hice lo que me dijo siempre y me decía la Cecilia. Tenés que hacerle creer al tipo que lo único que tiene en el mundo lo hace bonaba. Y funciona porque firmaba por el 20%, así que... Tenemos todo, matecito, limbochito, agüita caliente. Yerba, ¿no, hombre? Yerba. Hola, jefecito. Vaya empleada, ¿cómo le va? ¿Qué hizo? Ah, bueno. Estamos todos organizados. ¿Trajo todo usted? Yo traje todo, todo, todo y algo más traje. Mirá lo que traje. Mirá, mirá, mirá. ¿Eh? ¿Para qué brindemos? ¿Sí? Sí. Bueno, después de tanto trabajo, un recreíto, ¿no? No va ni mal. Para nada. La verdad estuvo fantástico eso. ¿No sabe nada de Cecilia a propósito? No, nada. Parece que se la tragó la tía de la mamá. Bueno, pero ya va a aparecer, ¿eh? Ya va a aparecer, sí, sí. Bueno, ¿vamos yendo? No, no, no. Vaya usted, míresela. Yo me quedo filmando todo esto, no quiero saber nada. No, no, no. Yo lo miro y pienso que su madre debe estar orgullosa de usted, ¿eh? Ah, sí. Bueno. Tampoco que dame toda la gloria a mí, ¿no? Porque también ese lugar tendrás con negocio. Hay que reconocerlo, ¿no? Bueno, bueno. Después de todo lo que se robó, que le vuelva un poco, ¿no? También. Bueno. Eso sí. No, no me haga muchas horas esta, ¿eh? Vamos, que lo queremos lúcido mañana, ¿eh? Bueno, bueno. Ídolo. ¡Maestro! Venga, sí, pavada, vaya, vaya. ¡Usted es mi doctor real! Vaya, vaya, vaya. De la manera. Cierre todo, ¿eh? Bueno, así que voy. Me voy. Me voy porque Ild debe estar preocupada y no me gusta que se preocupe, así que me voy. Ya. No, pero se pongan nerviosas. No, pero se pongan nerviosas. Ahora, Pacundito, seguro que no quieren vivir acá en casa, ¿eh? A mí me encantaría que vivan acá con nosotros. No, a mí también. Pero no, estamos bien. Estamos allá. A Ilda le gusta estar ahí. Y mientras a él se le guste. Sí, seguro. Están acostumbrados a eso, ¿no? Están amontonados. ¿A qué? Están ahí juntos, digamos. Sí. Bueno, por lo menos están cerquitos, ¿no? Sí, por lo menos. Bueno, me voy, me voy. Adiós, chavales. Chau, amor. Chau, amor. Gracias, ¿eh? Sí, ya. Take care. Take care, boy. Take care. Ah, ahí está. Sí, yo. No, en el despertador, porque como sabía que venía Facundito, pensé que me iba a olvidar de ver el programa de Eliza, porque como lo extraño tanto... Te prohíbo que vienes el programa de Eliza, te prohíbo. Uriarte, excusa, excusa. Yo te recuerdo que este es mi horario para estar acá. Estoy haciendo demasiadas concesiones, Uriarte, demasiadas concesiones. Se ha sufrido, ¿eh? Se ha sufrido. Quiero ver el programa de Eliza, ¿verdad? No, guarda. Guarda, piso. Guarda, te pido, por favor. En serio. Usted me mata con esa boquita, con esa mirada. Que a mí me quema como chamarada. Y enciende todo a mí lo que ha pasado. Ya... Si es más posible. Por lo menos está todo firmado. Mañana lo veo. Adiós. Oh, mi arco leche. Reventado esto, ¿eh? Adiós. Arriba, lo que va a la bodega. Buenas noches. Cecilia. Vi que salía todo el mundo de la empresa y... Me imaginé que estaba acá, señor presidente. Yo... ¿Mucho trabajo? Sí. Demasiado trabajo. Usted me dijo que... Que la empresa me necesitaba, yo... Sí, la necesita. Y mucho. Y bueno, entonces yo estoy acá. Usted me dirá, señor presidente, qué quiere que haga.